La cantante puntualizó su postura en cuanto a su papel como abuela del nuevo integrante de la dinastía Derbez. La noticia de que José Eduardo Derbez era papá fue sorpresiva para sus seguidores y aún más para sus famosos papás, Eugenio Derbez y Victoria Rufo, así como también para sus hermanos, Aislinn y Badir. A varios días de que se hizo pública, los integrantes de la dinastía Derbez externaron su emoción de que llegará un nuevo integrante a su familia. No obstante, Eugenio habría cambiado de opinión en cuanto al ser abuelo, ya que consideró que vivirá mucho bullying en redes sociales, pues lo tacharán de ser un abuelo viejito. Este tema abrió un fuerte debate entre Alessandra Rosaldo y el actor, cuando la cantante le expresó cómo se siente de ser abuela del bebé de José Eduardo y su novia, Paula Daly. ¿Cómo se siente Alessandra Rosaldo de ser abuela del hijo de José Eduardo Derbez? A través de un video en sus redes sociales, Eugenio Derbez expresó, con humor, a sus seguidores que él no se siente contento de ser abuelo, ya que recibirá hate por parte de sus amigos. Yo no estoy feliz de que voy a ser abuelo. Estoy feliz por José Eduardo y todo, pero me van a empezar a bulear. Me van a empezar a bulear mis amigos otra vez con, ay, el abuelo, el abuelito, ya estás viejito. Eugenio Derbez. Luego de manifestar esta preocupación, Derbez cuestionó a su esposa sobre su sentir al convertirse en abuela y ella contestó contundentemente que no tendrá un nieto hasta que su hija se convierta en madre. Tú estás contenta de que vas a ser abuela, cuestionó Derbez. A lo que Alessandra contestó, yo, no, espérate. Yo no voy a ser abuela. O sea, yo soy la esposa del abuelo. El abuelo vas a ser tú. Sin embargo, la cantante de sentidos opuestos explicó que no se considera como tal, aunque expresó solo podría ser abuela de cariño. Esto, debido a que ella es esposa de Eugenio. Yo voy a ser abuela cuando Aitana tenga hijos. Ahorita nada más me tocó porque es parte de tu paquete, o sea por cajón. Voy a ser como una abuelita de cariño, Alessandra Rosaldo. Por su parte, el actor de Hollywood se sorprendió al escuchar las palabras de su pareja, quien reiteró que ella en este momento no va a ser abuela, aunque José Eduardo y Paola Dalai traigan al mundo a su bebé. ¡Gracias! ¡Gracias!